Cámaras de seguridad y las redes sociales han resultado estupenda herramienta de identificación de personas que cometen actos ilícitos. Un joven que cometió un robo en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña fue identificado gracias a estos instrumentos. Este muchacho entró a las oficinas de gobierno con el pretexto de solicitar un espacio para prestar su servicio social y como a la oportunidad la pintan calva, aprovechó que no había un solo trabajador. Llegó al escritorio de recepción y con gran rapidez se apoderó de un teléfono celular. Salió corriendo y su escapatoria también fue grabada por el sistema de circuito cerrado. Con información de MBM Televisión.